El alcalde de su municipio Tenemos los brazos abiertos, sin ir más lejos, llevamos ya precisamente estos últimos fines de semana con casi el cartel de completo en Toledo, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Debe ser así también este y el que viene. Y a todos les damos la bienvenida. Dos reflexiones, porque hay una tercera que solemos hacer cuando acaba la feria, una reflexión sobre su marcha y lógicamente sobre su perspectiva. La haremos. Pero yo creo que conviene hacer dos consideraciones importantes. Una primera que tiene que ver, querido general, con el contenedor. Es muy difícil que haya un contenedor con más alcance histórico, con más alcance emotivo y sentimental que el alcázar de Toledo. Ya desde tiempos de los romanos, en sus distintas fases de palacio imperial y por supuesto en el día de hoy acogiendo no solo al ejército de tierra, sino al museo del ejército. Por tanto, el contenedor me evoca una ligera reflexión, breve mejor dicho, porque es más bien de profundidad, como tienen que ser las raíces. Este es un edificio que evoca raíces, como lo es la artesanía. Cuando Castilla-La Mancha empezó a ser autonomía, tenía probablemente pocas señas de identidad a las que agarrarse con carácter histórico. Tenía toda la historia que compartimos con la de España, un idioma que es probablemente el que más crece en el mundo, pero tenía desde el punto de vista económico, industrial, pocos elementos en los pegarras. Cuando empezó esta andadura, Presidenta, tú lo sabes bien, había poca industria. La industria era esta. Cuando todo iba muy mal, ahí estaba la artesanía, que generaba empleo, generaba economía, generaba movimiento y también señas de identidad. Eso es lo que se une de alguna manera. Raíces, las profundas de la artesanía, que hacen sentirnos orgullosos en toda la región. Tanto con los bordados, como con el amasquino, como con la espadería, muy significativa que Toledo, su cerámica, su madera. En definitiva, raíces. Eso ya de por sí vale la pena, y mucho. Y en segundo lugar, la artesanía como sector. Todas las regiones y todos los países tienen una artesanía que la identifica. La nuestra, creo, poder decir, y además por experiencia, porque llevo ya afortunadamente muchos años asistiendo a esta feria, y otros muchos eventos similares, que nuestra artesanía debe ser, es de las más ricas de España. Y aquí, que parece que todo es caído del cielo, tengo que decir que no ha sido nunca así. En primer lugar, porque en España, cuando empieza el desarrollismo económico, cuando empezamos a salir de aquel entorno de los 80 difíciles, que casi estaba más en economías retrasadas que en la avanzada, hubo un momento en el que no se hablaba de moda, o no se hablaba de la artesanía como algo que estuviera de moda. Al contrario, hubo un momento en que incluso se despreciaba el valor de la artesanía. Sin embargo, tengo que decir que gracias al sector, desde luego a la comunidad autónoma, y gracias de una manera muy especial a quienes han gestionado, dirigido Farcama desde hace ya tantos años, se puede decir que se le ha dado la vuelta a esa partida. Hoy artesanía es síntoma de calidad, es síntoma de lo mejor. Y eso tiene que ver mucho con esfuerzos sostenidos en el tiempo, que nos ha llevado en cada edición de Farcama, si no me equivoco, a decir que es la mejor de España, cuando no de Europa, y probablemente del mundo. Eso es lo que queremos seguir diciendo a futuro, y no porque lo diga un político, el valor hoy de lo que decimos los políticos, lamentablemente, se pone en cuestión, no porque lo digamos quienes estamos en una u otra administración, sino porque lo comparte, lo siente y lo vive el sector. A ese sector es al que le deseamos toda la suerte del mundo, que vendan, que se vendan, no solo que lo vendan económicamente, sino que se promocionen. Siempre estaremos detrás de ellos, mejor dicho, a su lado. Muchísimas gracias. Gracias.